Ahora hablemos más bien de lo que va a ser el Mundial. ¿Tú qué esperas en tu punto de vista con la cuestión de la vestimenta, la no venta del alcohol? O sea, ¿crees que va a ser igual de atractivo ver el juego como estamos acostumbrados? Bueno, al juego no le afectará mucho el comportamiento de la gente, digamos, en las tribunas. Se supone que no le debe afectar mucho. Es el 21 de noviembre que inicia el Mundial. Es el 21 de noviembre del 18 de diciembre. Ok. Este, el problema, regresamos más o menos a lo que decíamos al principio, el problema va a ser con las mujeres que asistan al, no sé si tanto a los estadios, como para llegar a ellos, pues. Fer, no vamos a ver esas holandesas, suecas en tribuna totalmente. Vamos a ver. Sobre todo, sobre todo vamos a ver los problemas que se pueden generar, que se podrían generar. Pues. No sé. Porque, deja todo lo de las mujeres, Fer. No van a dejar gritar. No, ¿qué, perdón? No van a dejar gritar o los cánticos. Eso dicen, pues. No sé qué tan, tan severa vaya a ser la... Los cánticos de los holandeses o, o, este, neerlandeses, como ahora se supone que hay que decirles, o los, este, cualquier otro, los españoles que llevan tambores también, bueno. Los, los mexicanos, con, 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 con. Va a haber mexicanos. Máscaras de, máscaras de luchadores, este, en fin, ¿no? Este, cuates con penachos. A ver, a ver cómo, a ver, esa es la gran incógnita de Qatar. Cualquier país, mira, pasó con China, pasó con, creo que platicamos esto alguna vez con los Juegos Olímpicos de Tokio. Cualquier país tapa, cualquier país que, que organiza un mega evento como estos, tapa, lo, lo, sus problemas, o trata de taparlos, pues, ¿no? O sea, echa la basura debajo de la alfombra. Eh, aquí, a ver, Qatar es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque está muy lejos. Porque nadie, es que, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, vaya, ni tú ni yo conocemos, eh, Río Janeiro, por ejemplo. Claro. Pero puede ser un destino natural, digamos, en, en algún momento para nosotros. Claro. Este, no conocemos Seúl, pero bueno, también puede ser un, podría ser un destino ahí para ver, a ver cómo está Seúl, ¿no? Aquí, aquí nadie dice, si no es el mundial, nadie dice, voy a ir a conocer Qatar. Y por lo tanto, no me doy cuenta de qué, de qué es lo malo de Qatar. ¿Cuáles son los, los arrocitos, los, este, negritos en el arroz de Qatar? Eh, hace rato platicaba con un colega de, de ESPN. Eh, me decía que le, le estaba buscando, porque no, no, no ve nada, pues, ¿no? No, 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 quiere investigar en las zonas pobres de, de Qatar. Bueno, al menos Qatar tiene ahí, eh, hace algunos años, el periódico británico The Guardian sacó un par de reportajes de las condiciones infrahumanas de los que, de los albañiles, la gente de construcción que estaba haciendo los estadios. Ok. Sí, muchas muertes, ¿no, Fer? Muchas muertes. Y trabajaban de noche, porque, pues, ¿por qué de noche? Pues, porque no, no, en el día es imposible estar afuera, ¿no? Sí, no, claro. En la, en la, en las calles, pues, ¿no? El sol se debe quemar, literalmente, ¿no? Eso, eso va a ayudar para, para las fiestas, o sea, ¿cuál fan fest, cuál, este, vámonos a fistear aquí a la, a la orilla de la banqueta? Eso no se puede, ¿no? El calor, el calor, yo no, ¿tú conoces Las Vegas? Sí. Sí, 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 conozco. Se puede estar afuera, cuando hace mucho calor, se puede estar afuera, las, bueno, de que se puede, se puede, pues, pero es decir, este. Fer, no, 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 no estás a gusto, pues. Lo conocí en febrero, Fer. No puedes estar afuera en febrero. Bueno, no hace tanto calor, se supone, ¿no? Pues, no puedes estar afuera en febrero. O sea, andas caminando, en la noche está perfecto, es muy similar a Torreón. De cierto, un calor, en la noche, pues, un poco fresca, ¿va? Fresca si, si te toca viento. Pero al final de cuentas, este, si, si te toca un día muy soleado, no, no, es imposible. Es imposible que estés afuera. O sea, buscas refugio, pues, buscas el aire acondicionado, buscas tomarte una cerveza. Sí, totalmente. Entonces, bueno, imagínate Qatar, que es más caluroso. Entonces, no va a haber gente, digo, algunos aventureros no faltarán, no algunos locos. Pero no, 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 va a ser un ambiente, lo que decías, va a ser un ambiente muy, muy, muy distinto. Va a ser un mundial como de boutique. Es decir, este, tú entras a un hotel spa y te dan tu masajito, te dan tu licuadito de algo verde, no sé qué sea. Este, te metes a un vapor y no te ensuciaste de arena de la playa, por ejemplo. Claro. ¿Desangelado, podremos decirle? Sí. Sí, o sea, no te vas a poder, digamos, emborrachar o dar un... Bueno, a lo mejor sí se puede, pues. Ese es otro asunto que platicaba con este amigo, este... El mercado negro de vinos y licores, por ejemplo, en Qatar. Habría que ver cómo se da, si es que se da. ¿Viste? ¡Gracias! Y ya está listo.